Simón está juzgando a una mujer que ya Cristo la perdonó Simón está condenando a una mujer que ya Cristo la limpió la restauró, la hizo suya, es su sierva Él dijo si él supiera que es una mujer pecadora de mala vida, si es verdad Simón vendía su cuerpo, comía de eso, se vestía de eso pero estoy seguro que ya no estaba siendo una prostituta ya Jesús la había liberado ya Jesús dice que había echado fuera esos demonios el diablo que no venga a condenarnos por nuestro pasado I'm sorry, I'm sorry yo no le voy a permitir al diablo que me condene por mi pasado Repito Marco capítulo 14 verso 3 mire lo que dice allí la palabra de nuestro Dios leemos en el nombre de Jesús, amén pero estando en él en Betania en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza pero esto provocó algo y es lo que sucede cuando usted y yo hacemos algo para agradar a Dios y es que algunos se enojan algunos no le gusta que nosotros honremos a Dios no se le vaya ahí el gozo ahora dice hubo algunos que se enojaron por lo que ella hizo y dijeron oiga lo que dijeron para que se ha hecho este desperdicio de perfume porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y oiga que pasó mulmuraban contra ella pero aquellos que te murmuran, que te critican el Señor te va a defender si gloria a Dios por ese grupo que me dijo amén dije que el Señor te va a defender Jesús dijo dejadla déjenla tranquila déjenla quieta porque la molestáis dijo el Señor porque buena obra diga conmigo buena obra me ha hecho levante las manos y dele gracias gracias papá háblanos padre que esta palabra aumente nuestra fe nuestra confianza y nuestro grado de amor y fidelidad hacia ti en el nombre de Jesús decimos amén cuando se siente del otro aplauso al Señor aleluya aleluya voy a hablar bajo el tema una mujer agradecida habrá alguna aquí y hombre agradecido habrá alguno que bueno pues este mensaje para usted hoy quiero hablar de una mujer ejemplar una mujer que pautó el camino que nos enseñó el grado de honra que merece nuestro Señor atiéndame acá no se desenfoque no se distraiga quiero hablar de una mujer que nos motiva que nos alienta a darle a Dios lo primero y lo mejor donde quiera que se predique este evangelio Jesús dijo por lo que ella hizo agradó tanto al Señor el Señor se sintió tan complacido aunque esta acción que ella hizo levantó crítica levantó murmuración porque hay gente que no va a entender el trato de Dios contigo alaba a Dios dale ese aplauso a Dios lo voy a volver a decir hay gente que no va a entender el nivel que tú tienes de fe hay gente que no va a entender la relación tuya y Dios por eso cuando Dios nos manda hacer algo pone algo en nuestro corazón no debemos de pensar en el otro si fue Dios que te mandó hacerlo esta es una de esas mujeres ejemplares algo que yo meditaba en ella es que esta mujer está escrita por lo que hizo por lo que logró conquistar y lo que ella conquistó fue el corazón del Señor el Señor se agradó de su ofrenda de su sacrificio de su entrega y aunque los discípulos porque me llama esto la atención que no fue inconverso que la criticaron Dios mío no estoy hablando de inconverso que la criticaron y la juzgaron y la murmuraron estoy hablando de que los propios discípulos fueron los que la criticaron los que la juzgaron estoy hablando de los apóstoles quiero decir con esto que no importa el rango que tenga alguna persona para criticar la crítica se mete no importa su rango se meten los apóstoles se meten los profetas se meten los discípulos está aquí en cualquiera que se descuide la crítica no respeta rango óigame eso la murmuración no respeta posición aquí el que se descuida el enemigo lo usa pero si el diablo cree que va a usar nuestra boca se equivocó alguien más puede decir amén a eso no mi boca no mi boca no mi boca la va a usar el Espíritu Santo de Dios esta boca Dios me la dio para alabar su nombre para bendecir su nombre para profetizar para orar por los enfermos para predicar el Evangelio pero no para criticar a nadie ni condenar a nadie alguien denle un aplauso a Dios por favor puede dar gloria a Dios algo que puedo ver en esta mujer y resaltarlo es que era una mujer agradecida te digo algo cuando tú estás agradecido de Dios tú no castimes esfuerzo lo que Dios te pide tú no te aferra a eso porque tu agradecimiento a Dios es más grande que cualquier apego que tú le tengas las cosas materiales yo puedo ver en esta mujer una mujer agradecida entregada desprendida que es capaz de hacer cualquier cosa para que su Señor se sienta bien habrá alguno así aquí wow pero por favor motívame dale un aplauso a Dios ahí dale gloria habla di gloria a Dios siéntete en libertad siéntete en libertad que aquí no hay problemas con la gloria a Dios aprenda este principio no todos estarán de acuerdo con lo que tú haces cuando nos disponemos a agradar a Dios hacer la voluntad de Dios no todos nos van a dar palmada de decirnos sigue adelante lo estás haciendo bien no todos nos van a decir Dios está contigo a Dios le gusta lo que hace hay gente que se van a levantar en contra de lo que Dios está poniendo en nuestros corazones y en esta historia podemos ver una mujer que no escatimó esfuerzo ni sacrificio para agradar a Dios en su corazón estaba agradar a Dios según su fuerza y su agradecimiento esta mujer estaba agradecida y como muestra de su gratitud le entregó al Señor lo que ella tenía de más valor está aquí ahora la pregunta es quién es esta mujer porque en Marcos sólo dice una mujer apareció una mujer Marcos no toma el nombre no la clasificó por el nombre propio de ella sino que dijo que una mujer entró en el lugar pero me llama la atención que Juan tomó ese detalle Juan sintió que había que llamarla por su nombre que no podía quedar en el anonimato que había que reconocer quién fue que lo hizo alguien puede alabar a Dios por favor así que yo quiero describirte quién fue esa mujer en Juan capítulo 11 verso 1 en adelante dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania de Betania la aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le injugó los pies con sus cabellos fue María fue María no fue otra María fue la que lo hizo el Señor el Señor puso en el corazón de Juan escribir su nombre fue María la hermana de Lázaro porque en la Biblia había mucha María y para que no se confundieran porque hermana de Lázaro nada más había una cuando usted analiza había mucha María varias María pero para que no haya confusión el Espíritu Santo puso en el apóstol Juan que dijera que es María la hermana de Lázaro alguien denle un aplauso a Dios ella fue la que ungió al Señor con perfume y lo injugó y le injugó los pies con su cabello Lucas recoge algo que Marco no lo dice y es que Lucas es específico y dice que el fariseo exactamente el fariseo empezó a decir cuando vio esto el fariseo que había que lo había convidado dijo dentro de sí este si fuera profeta no sólo criticó a la mujer sino que ahora está criticando a Jesús porque hay gente que no sólo critica al creyente hasta Dios lo critica y dijo si este fuera profeta yo pensaba que él era pero parece que me equivoqué porque si él fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que está tocándolo que es una mujer pecadora lo que lo que este fariseo Simón el fariseo no sabía es que Dios no te condena por tu pasado gracias gracias por ayudarme si te lo voy a volver a decir el Dios que yo sirvo no te condena por lo que tú hiciste él no viene a condenarte por lo que tú hiciste en el pasado puede ser lo que haya sido al Señor no le importa cuál haya sido tu pasado el proceso por el que pasaste la situación en la que caíste el pecado donde caíste al Señor no le importa Simón está juzgando a una mujer que ya Cristo la perdonó Simón está condenando a una mujer que ya Cristo la limpió la restauró la hizo suya en su sielva él dijo si él supiera que es una mujer pecadora de mala vida si es verdad Simón era una prostituta vendía su cuerpo comía de eso se vestía de eso pero estoy seguro que ya no estaba siendo una prostituta ya Jesús la había liberado ya Jesús dice que había echado fuera esos demonios el diablo que no venga a condenarnos por nuestro pasado I'm sorry I'm sorry yo no le voy a permitir al diablo que me condene por mi pasado nosotros podemos permitir que digan él era ella era él hizo ella hizo es verdad yo hice pero ya no hago yo era pero ya no soy donde están los que dicen amén pastor donde están los que han sido renovados restaurados limpiados mire al único que le gusta estar buceando es al diablo y algunos de los que le sirven que parecen investigadores privados viven indagando la vida de la gente metiéndose en su pasado tú quién eres para juzgar a tu hermano no sabiendo que aquí el que no es cojo es tuerto es predícalo predícalo sí sí aquí el que no es cojo es tuerto todos teníamos problemas todos aquí ninguno merecía la salvación ninguno y si hay algunos que merecía la salvación levánteme la mano a ver si Jehová se la corta en el aire cuidado cuidado alaba a Dios ninguno merecíamos la salvación ninguno por más bueno que usted vea que era usted no merecía la salvación todos éramos pecadores la Biblia dice que por cuanto todos oiga bien todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios todos pecaron aquí nadie nadie merecía la salvación nadie pero Simón que él se creía santo él si se creía santo él si se creía digno ah no Jesús aceptó la invitación a mi casa porque yo soy yo soy el fariseo Simón cuidado por eso él aceptó mi invitación lo invité a que comiese y vino porque yo soy un santo Jesús Jesús se enojó tanto con él que le dijo ay Simón Simón ¿sabe algo Simón? quiero hacerte una pregunta di maestro con su carita di maestro es como para lucírmela Simón quiero hacerte una pregunta yo espero que aquí no hay un Simón de eso cuidado no, 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 no pero Simón quiero hacerte una pregunta di maestro había un hombre que tenía dos personas que le debían había un hombre un acreedor que tenía dos deudores la pregunta que te voy a hacer Simón es fácil a uno se le debía 500 denario uno debía 500 denario y otro solo debía 50 ninguno de los dos podían pagar la deuda ni el de 50 ni el de 500 y el acreedor le perdonó la deuda a ambos Simón guarde los dos agradecerá más el de 500 o el de 50 dijo ah me la sé esa me la sé cuánto se la sabe en la respuesta hable que usted se la sabe si Simón levantó la mano dijo me la sé es fácil le dijo habla le dijo el de 500 si si el de 500 cuidado ese tiene que ser más agradecido que el de 50 porque no es igual 50 a 500 Jesús le dijo bien has dicho la respuesta correcta ha juzgado con rectitud pues déjame decirte que ella es lo de los 500 y tú eres la de los 50 recibe recibe Simón alguien alabe a Dios ahora alguien alabe a Dios ahora si si Simón tú eres el de los 50 y esa que tú estás condenando que tú le estás juzgando que tú le estás murmurando que tú le estás criticando es la de los 500 como ella no haya cómo pagarme por eso se tiró a mis pies me dio la ofrenda más grande de su vida que tenía económicamente hablando me dio su perfume de mayor precio pero no sólo eso Simón me estás besando los pies y no sólo eso Simón está humillada está de rodilla ante mí tú sabes algo yo entré a tu casa y tú no me besaste tú no tuviste ni siquiera la delicadeza de dame la bienvenida pero no sólo eso Simón tú debiste de poner a alguien que me lavara los pies tampoco te ocupaste de que alguien me lave los pies antes de entrar a tu casa entonces no me vengas a condenar a alguien que ya yo he perdonado a alguien que ya yo he limpiado a alguien que yo he justificado no vengas a condenarla alguien puede alabar a Dios lloro a Dios para que se levanten la María de este tiempo habrá alguna María aquí alguna gracias Señor por ella no tienes que llamarte María pero puede tener el corazón de María no necesariamente te tienes que llamar María pero puede tener el espíritu que tenía María y este espíritu puede ser imitado por hombres también hay hombres que vamos a tener que aprender de esta mujer y aprender que el Señor merece lo primero y que el Señor merece lo mejor de nosotros alguien diga amén por favor esta mujer nos dio ejemplo a todos a todos a no escastimar esfuerzo hay gente que el Señor le pide algo y tan ay pero que María era entregada dedicada está aquí la iglesia y oiga como Dios conforme al tamaño de su agradecimiento tu vida habla de tu gratitud al Señor si a ti hay que estarte recordando los días de culto eso me dice que tan agradecido tú estás si tú prefieres los martes quedando viéndote allá televisión pudiendo venir a la casa de Dios donde Dios te montó o donde Dios te puso cómodo pero tú prefieres quedarte en tu casa acostado ver el culto por predícalo por facebook en vez de integrarte ahí se fue el gozo yo sabía se iba ahí la alabanza no yo amo a Dios demuéstralo yo estoy agradecido de Dios demuéstralo porque que tu gratitud me habla de tu fidelidad tu gratitud me habla de tu entrega tu gratitud me habla de tu dedicación si usted ama a Dios usted tiene que amar las cosas que Dios ama ayúdame a predicar por favor el que ama a Dios ama las cosas que el ama le gusta las cosas que a Dios le gusta está conmigo cuando tú amas tú demuestra por eso Jesús le dijo cuál de los dos amará más el de 50 o el de 500 yo no sé usted hermano pero yo me siento que estoy del lado de los 500 alguien más se siente estar del lado de los 500 denarios que tú no castimes esfuerzo que a ti se te importa tener que padecer sufrir por causa de él sacrificarte entregar cuando se te habla que para Dios tú te entrega cuando se habla que para Dios tú te esmera por eso me gusta un letrero que fui una vez a una actividad que decía lo que vayas a hacer para Dios hazlo con excelencia si no, no lo haga me gustó ese letrero hasta le tiré una foto dije eso tiene que quedarse ahí si usted va a hacer algo para Dios hágalo con esmero con excelencia y si usted no lo va a hacer con excelencia no lo haga si poca gente ah no esto es para Dios lo que salga tú tienes que esmerarte estás conmigo tienes que entregarte lo vas a hacer para Dios pues trata de ponerle excelencia lo vas a hacer para Dios trata de ponerle dedicación lo vas a hacer para Dios ponle entrega que la gente lo note quien hizo eso quien limpió eso quien ordenó la silla quien abrió el templo quien lo cerró quien organizó los carros quien recibió la gente eso no no tiene que ver el lugar donde te ponen tú puedes hacer la diferencia porque algunos piensan que por el servicio que le ponen a hacer no se pueden esmerar hay gente que me ha marcado nada más en la puerta recibiendo te ven bienvenida a la casa de tu padre y una sonrisa cuando usted encuentra una gente así en la entrada del templo oiga recibiendo la gente te da la bienvenida te da una sonrisa y te da un abrazo tú dices wow lo está haciendo para Dios gracias por ese grupo hay gente que se esmeran hasta en la limpieza van a limpiar impecable tú te da cuenta quién fue que limpió y cuando alguien no lo hace con excelencia quién limpió no fue fulana que limpió diferencia diferencia está aquí la iglesia diferencia uno que lo hace con esmero con dedicación con entrega está aquí conmigo usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia dale otro aplauso a Dios porque lo vamos a hacer aleluya tu gratitud habla de cuán agradecido estás de Dios ella sabía de dónde Jesús la había recatado ella sabía los espíritus que Jesús le había echado fuera entregó lo más valioso fue su ofrenda de amor y de gratitud al Señor no sólo fue criticada por su ofrenda sino también por su adoración al único que le molesta que honremos a Dios es al diablo quien más me apoya en eso quien más al único que le molesta que tú agrade a Dios que tú honres a Dios que tú adores a Dios es al diablo el enemigo nunca te va a felicitar diciendo que bien tú adoras que bien tú lo haces sigue así y hay de usted si da algo de peso de valor que eso fue lo que María hizo de una vez lo tacaño lo duro empezaron a pasar cuenta esto valía 300 denarios para ganarnos 300 hay que trabajar 300 días de trabajo y empezaron a calcular el que da con desprendimiento no está viendo cuánto denario ni cuánto día de trabajo porque hay gente que dan algo a Dios con desprendimiento con esfuerzo con sacrificio y de una vez se levanta otro y tú te estás volviendo loco eso no es aquí cuánto fue que tú dices tanto ahí para otro ganarse eso hay que trabajar dos meses y a usted que le importa eso gracias gracias por eso la cosa hay que hacerla en secreto algunas veces porque hay algunos que si se enteran que tú diste eso usted cree que nada mea María que la van a criticar usted cree que nada mea ella que la van a murmurar no dude usted de que algunos ya hayan criticado algunos de los que dieron aquí en estos días y le dieron su llamadita tú estás seguro lo que dijiste no pero cuidado si tú estabas loco ese día no cuestione mi fe no cuestione mi entrega no murmure mi dedicación a Dios yo no tengo límite alguien más alguien más está aquí alguien más está aquí todo el que te juzga y te condena cuando tú haces algo para agradar a Dios le falta visión si le falta visión si usted no entiende el nivel de fe de esa persona mejor cállese ellos dijeron por qué mejor no vendimos ese perfume lo hubiésemos vendido y lo hubiésemos dado a los pobres buena causa pero hay cosas que son necesarias así hay gente y por qué tú en vez de dárselo a la iglesia habiendo tanto pobre cállese no hay algunos que no me están por ayudar a predicar aparenta muy espirituales y por qué mejor no lo vendimos tanta gente con hambre se están muriendo sabe lo que Jesús dijo por qué la molesta por qué la molestáis déjenla no se lo impida eso va a decir Dios contigo déjenlo quieto déjenla quieta ella sabe lo que siente ella sabe el agradecimiento que tiene hacia mí y ha aprendido algo no hay alguien que le dé algo a Dios que Dios se quede con eso que le diste eso lo he aprendido usted lo puede anotar yo no conozco a uno que haya honrado a Dios que Dios no le devuelva la honra para atrás se lo digo por personalmente yo nadie le gana al Señor dando por eso él dice da y se te dará medida buena apretada remesida y remozando pondrá Dios en vuestros regazos alguien aplauda a Dios Dios te lo devolverá multiplicado declara eso Dios me lo devolverá multiplicado a los que la molestaban a los que la estaban murmurando Jesús dijo déjenla tranquila déjenla en paz y Jesús dijo a ustedes les falta visión ustedes no saben que ella se está adelantando al futuro lo que ella está haciendo es algo profético lo que ella está haciendo es adelantándose ella se está yendo al futuro y está preparando en el futuro lo que ella quiere que pase lo está preparando en el presente Dios Dios mío alguien alabe a Dios por favor eso es lo que tú estás provocando que tu futuro esté asegurado escúcheme lo que tú estás haciendo en el presente asegurando tu futuro lo que tú estás haciendo para Dios ahora lo que te está garantizando el futuro Jesús dijo déjenla quieta déjenla en paz porque ella lo que está es adelantándose está preparando mi cuerpo para la sepultura alguien alabe a Dios por favor Jesús dijo ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura oiga lo que ellos estaban impidiendo oiga con lo que ellos estaban luchando con el propósito divino estaban golpeando la roca porque si alguien no entiende algo mejor cállese predícalo gracias 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 por motivarme al Jesús al de Jesús decirle déjenla quieta déjenla en paz lo que le está diciendo cállense no la critiquen no la estén murmurando porque ella se está adelantando ella se está anticipando a lo que va a pasar este perfume lo que está ungiendo mi cuerpo para la sepultura está aquí la iglesia que bueno es Dios ella tenía la visión sin embargo los que la criticaban no estaban viendo lo que ella veía y así hay gente que no ve lo que viene para tu vida no están viendo no tienen la visión no tienen el discernimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros y al no tener ese discernimiento esa visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros se enfocan en el presente y nos critican pero lo que nosotros estamos haciendo es como María lo estamos haciendo para el Señor donde están los que lo están haciendo para Dios por eso yo no voy a impedir aquí que nadie haga algo que lo quiere hacer para agradar a Dios porque Dios conoce el corazón y las intenciones ella agradó tanto al Señor usted sabe lo que me llama la atención esta mujer agradó tanto al Señor que dijo en el capítulo 14 versículo 9 oiga lo que ella dijo lo que el Señor dijo de ciertos digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo se hablará de ella también se contará lo que ella ha hecho y oiga lo que dijo para memoria de ella tú quieres que se hable de ti de ti de ti de donde está lo que quiere que se hablen de ti levanta la manita aunque sea para yo verla lo que quiere que que Dios hable de ti Jesús dijo donde quiera que se predique quiero que lo escriban esto quiero que esto se escriba donde quiera que se predique este evangelio quiero que hablen de ella por eso hoy yo estoy hablando de ella por eso hoy estoy hablando de ella porque el señor la puso como un modelo como un ejemplo a seguir como un ejemplo a imitar y yo vengo con un corazón como el de María quien más me dice pastor yo también quien más dice yo también lo que ella provocó fue que se le tomara en cuenta aunque yo sé hermano que ella no tenía eso en su mente porque cuando nosotros damos algo para Dios hacemos algo para Dios lo hacemos desinteresadamente no esperando que se nos mencione no esperando que se nos de un certificado no esperando que se nos de un reconocimiento el humilde no esté esperando exaltación ni nombramiento el humilde hasta le gusta decir no diga que fui yo que lo hice no diga que fui yo que te ayudé no diga que fui yo que te socorrí solo di que alguien te ayudó pero usted sabe lo que hacen algunos menciona mi nombre di que fui yo que lo hice di que fui yo que te lo di di que fui yo que lo levanté y si no se menciona su nombre alaba Dios hay gente así que dice pero él no mencionó mi nombre usted sabía lo que Jesús dijo lo que tú hagas con tu mano derecha que no lo sepa la izquierda cuando eso sucede mi padre que esté en los cielos te honrará te dará tu recompensa yo no tengo que estar tocando trompeta alaba Dios por favor alguien da un aplauso fuerte al señor voy a terminar una mujer agradecida yo he orado a Dios y sigo orando a Dios para que me siga trayendo gente agradecida a esta casa que no olviden de dónde fue que Dios lo sacó de dónde el señor lo levantó lo que el señor le perdonó está conmigo cuando tú recuerda eso tú no castima esfuerzo a usted te dicen lave eso y lo lava con amor busque eso para Dios lo busca con amor haga esto lo hace con amor para el señor porque usted no haya cómo pagar lo que él ha hecho por usted usted se encuentra así yo me encuentro así agradecido habrá alguien más que diga yo estoy agradecido yo alabo a Dios por María aquella mujer nos demuestra lo que es ser agradecido y créame hermano no sólo fue el perfume es su corazón en su ofrenda se vio el corazón lo que había dentro ella dio eso porque eso era lo que ella sentía para Dios así que ese tipo de creyente que cuando tú le dices algo para Dios y dice cuánto me van a pagar varón venga para que me ayude a hacer esto para Dios sí pero cuánto usted me va a pagar se fueron yo cobro tanto tarifa eso cuesta si el Señor no dijera yo para salvarte te voy a cobrar ay ay predícalo si el Señor no dijera para yo dejarte entrar al cielo yo tengo que cobrarte nos perdiéramos todo por eso el que entendido cuando sabe que para Dios dice no me pague nada deja eso así todavía le quieren pagar dice no 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 eso es para Dios tranquilo yo no tengo como pagarle pero hay algunos que dan pena y vergüenza hay algunos que cobran hasta más que inconverso tú cotiza con un inconverso tanto con un creyente tanto pero no pero esto tiene que haber un error que un inconverso te esté cobrando menos que un creyente no a algunos se le vaya el gozo yo sé pero es la realidad pero varón lo que vamos a hacer es para Dios aún así te cobra y no es que no cobre pero por lo bueno muestra misericordia yo no sé si usted como yo hermano pero yo cuando me hablan que para Dios yo tiendo a aplicar la misericordia alguno mal lo ha hecho que cuando te dicen es para Dios espérate si no te lo puedo dejar de balde déjame hacerte una rebaja si es que de eso tú vives por lo menos hazle una rebaja porque un impío no puede estar cobrando menos que yo hermano tenemos que mostrar misericordia hay poco amén pero yo digo amén el amor tiene que verse en nosotros la compasión la misericordia hay gente que desde que le dicen eso es para un cristiano no espérate vamos a hacerle una rebaja o vamos a acomodarlo vamos a ayudarlo es un hombre de Dios es una mujer de Dios es un hijo es un hijo del padre tenemos que ser movidos a misericordia ayúdanos señor dije ayúdanos señor alguien puede decir eso ayúdanos señor póngase de pie un momento mire yo no sé a lo que Dios te va a poner a ser para él no sé con qué intención Dios te ha llamado porque cada quien tiene un propósito en este camino unos son llamados a predicar otros son llamados a servir otros son llamados a ayudar pero todos estamos llamados a hacer algo para Dios por eso la iglesia funciona como un cuerpo donde no todos serán mano no todos serán ojo ni boca el apóstol Pablo dice que no debemos de menospreciarnos los unos a los otros y la boca no le puede decir a la mano no te necesito porque todos no necesitamos entre sí usted sabe cómo trabaja el cuerpo ayudándose mutuamente la boca es que alimenta el cuerpo pero quien le lleva la comida a la boca la mano pero después que la boca la mastica quien se encarga de digerirla el estómago después que el estómago termina hay otro órgano que se encarga de expulsar los desechos gracias usted parece que no tiene eso alabia a Dios ahora hasta ese importante gracias por su gracias por su motivación el órgano que uno entiende que menos importante es el más necesario porque si por donde salen los desechos dice hay huelga aquí nadie sale ni entra sea sincero vamos a usar una palabra delicada que la no diga aquí nadie sale y pone candado y cierra porque ustedes me están menospreciando tal vez porque yo no huelo bien que la boca empiece a criticar al ano usted no sirve usted siempre está hediondo usted dice está bien boca yo te voy a enseñar a ti ahora predícalo usted se imagina el ano diciéndole a la boca hay huelga hoy ahí viene la boca rogar ay por favor abre esto me da a entender aquí que todos nos necesitamos todo gracias por ese grupo el que tal vez usted piensa que no es importante aquí es importante todo en el cuerpo somos dígalo importante dígaselo al que está a su lado usted es importante y dígale te necesitamos en el cuerpo dígaselo de nuevo te necesitamos en el cuerpo ven ven por eso dice la biblia que debemos de llorar con lo que llora yo no puedo reír con lo que otro está llorando el apóstol pablo dice quien cae yo no caigo quien sufre yo no me inclino ayudarlo eso dice pablo dando a entender que yo no me puedo alegrar por el malestar del otro porque todos pertenecemos a un mismo cuerpo cuando un pie se da un golpecito en el dedo más pequeño que dice la boca pero fue el dedo que se dio si pero la boca dice me dolió a mí también y la mano que sale a hacer huyendo a sobarla a sobar el dedo decir donde fue que te diste déjame ver y los ojos diciendo déjame ver que te pasó que entiendas yo espero que tú entiendas lo que te estoy diciendo dije que espero que entiendas lo que te estoy hablando cuando el dedo se dio la boca nos dijo que bueno quiero que te diera no la boca dice que te pasó mi niño y la mano de una vez ay ay ya ya y los ojos déjame ver déjame ver el cuerpo va a socorrerlo si alguien cae no es para que nosotros celebremos eso es para que lo levantemos para que lo ayudemos para que lo socorramos está aquí la iglesia si alguien sufrió una caída Pablo dice vosotros que soy espirituales levantadle yo oro a Dios para que seamos un solo cuerpo está conmigo número uno yo quiero que usted abrace a dos personas al que le queda la mano derecha la mano izquierda abrácelo y dígale eres mi hermano eres parte de mi familia abrácelo por favor hágalo con dos personas por lo menos con dos esa es la primera que quiero que haga porque somos una familia y número dos antes de terminar yo quisiera orar por alguien que hoy viene a los brazos de su padre alguien que me diga pastor yo quiero pertenecer a esa familia los brazos de papá wow vamos a dar un aplauso a Dios por ese joven acompáñalo que más me dice pastor yo quiero pertenecer a esa familia alguien que me diga pastor yo quiero pertenecer a esa familia yo quiero ser hijo de Dios quiero orar por ti habrá alguien más que me diga pastor yo quiero yo quiero a Cristo yo quiero reconciliarme si estás apartado si te alejaste en algún momento si fallaste yo quiero orar por ti habrá alguien más venga venga que quiero orar por ti he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo no vuelvo no vuelvo atrás la cruz está la cruz está ante mí el mundo atrás que no la cruz está ante mí el mundo atrás la cruz está que no declaren el mundo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás yo solo sé yo soy su hijo bienvenido a la casa de tu padre bienvenido quien más quien más me dice pastor levanten la mano por favor vamos a renovar votos vamos a hacer pacto con Dios quiero que haga esta oración conmigo el padre te está escuchando hoy vamos dile públicamente padre hoy vengo a ti humillado arrepentido perdóname límpiame con la sangre de Cristo hoy me arrepiento de todas mis maldades y te pido que me recibas como tu hijo inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna y que jamás sea borrado ayúdame a servirte y amarte hasta que tú vengas o hasta que yo muera amén y amén vamos a darle un aplauso a Dios por ellos vamos a orar por ustedes no se vayan la iglesia extienda la mano para acá vamos a orar por ellos toquenlo vamos a orar por ellos la iglesia completa orando por favor interceda por ellos padre oramos por estas vidas te pedimos te pedimos que los perdones te pedimos que los salves te pedimos que los restaure te pedimos que los reciba como tus hijos Espíritu Santo sella este hombre sellalo en este día que lo que el perdió le sea restaurado que lo que el perdió le sea devuelto te pido que sella este joven recibe este joven como tu hijo padre reprendo todo espíritu que quiera atormentarlo todo lo que quiera atarlo para que no te sirva hoy lo estamos deligando hoy lo estamos liberando hoy rompemos toda atadura hoy rompemos toda ligadura hoy declaramos inoperante toda fuerza contraria declaramos la unción de tu Espíritu Santo declaramos el fuego de tu Espíritu Santo declaramos el poder de tu sangre sobre él en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oramos por esta mujer la marcamos con tu Espíritu declaramos tu sangre sobre ella declaramos tu bendición sobre ella declaramos que propiedad tuya que te pertenece que es tu hija padre muchas gracias padre santo perdónales y reciben enamoradas eternas que ellos tengan acceso a tu trono que tengan acceso a tu presencia en el nombre de Jesús decimos amén denle un aplauso a Dios por ello Dios te bendiga iglesia gracias a Dios ¡Gracias!